Todas nuestras tardes son Bajo estrellas escondidas Luces que en mi corazón sí pensaría Desnudarme como soy Siendo así como la arena Que resbalen tu querer por donde pueda Darte para detenerte Réselas si no me miras Con tus ojos su boca Tú sabes que es mía Mía Responde a mi nombre Se te lo susurran Arranca de todo mi piel Que es tan tuya Que arda mi cuerpo Si no estás conmigo amor Olvídame tú Entente No vuelo Olvídame tú Qué bonito cuando el sol Derramó sobre nosotros Esa luz que se apagó Y que se perdía Si tú quieres Si tú quieres quiero yo Palpitaré de otra manera Que nos lleve sin timón Lo que nos queda Sentiremos Sentiremos tal vez frío Si no existe poesía En tus ojos tu boca Tú sabes que es mía Mía Y el tiempo Y el tiempo nos pasa Casi inadvertido Golpea con fuerza Lo tuyo y lo mío Qué pena ignorarlo Y dejarlo perdido Amor Amor Olvídame tú Que yo No puedo No voy a entender El amor Sin ti Olvídame tú Que yo No puedo Dejar de quererte Por mucho Por mucho Que lo intente No puedo Olvídame tú Olvídame tú Que yo No puedo No voy a entender No voy a entender El amor Sin ti Olvídame tú Que yo No puedo Dejar de quererte Por mucho Que lo intente No puedo Olvídame tú 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 Gracias.